de la propiedad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Antioquia y Colombia, que se remonta a diciembre de 2021 cuando el grupo Gilinski anunció las ofertas públicas de adquisición para permear las empresas antioqueñas. Las discusiones pasaron incluso por el gobierno nacional, el cual terminó mediando en este proceso.